Ahora, para acercarse al desarrollo urbano del centro de construcción hay hechos bien interesantes. Yo creo que en algún momento tendremos que ver qué ha pasado con el edificio Fiuco. Yo personalmente creo que es un aporte, que le va cambiando un poco la fisonomía a esa área. Bueno, yo creo que hay temas que permitirían reconstruir el mercado de la forma actual, pero agregándole otros elementos que permitan realmente obtener los recursos suficientes como para hacer posible ello. Porque el mercado es una entidad privada, no es pública, no pertenece a la municipalidad, no pertenece al sector público, es privado. Y los privados que están allí exigen por suerte una retribución en metros cuadrados. Entonces, allí es uno de los temas que habrá que abordar. Y esos metros cuadrados saldrán de un par de diseños que ha habido, que mantienen el mercado en toda su dimensión, pero en los costados y en diversas áreas se construyen torres que permiten, obviamente, tener los recursos para satisfacer las necesidades o requerimientos de los locatarios y, por supuesto, a través de ellos, de arrendatarios, de los de Concepción 2000, que pagó una parte importante del mercado en su oportunidad, y de la municipalidad misma, que nunca fue pagada en su totalidad cuando vendió este recinto. ¿Cree que es posible compatibilizar lo que planteaba Claudio y este tema en la forma como te lo he estado visualizando yo? Sí, yo primero que nada compartir la opinión de Claudio en el sentido de que efectivamente el mercado, aun cuando a muchas personas les cueste, es un componente patrimonial importante de la ciudad y sobre todo en una ciudad como esta que tiene tanta historia, porque esta ciudad tiene muchísimas historias, digamos, desde el minuto de su fundación en Penco hasta su desarrollo y día, pero tiene muy poco patrimonio, lo que es muy raro, digamos. Habitualmente las ciudades muy antiguas tienen mucho patrimonio, esta es una ciudad muy antigua con muy poco patrimonio. Entonces, aquellas cosas... Y claro, justificadamente por los terremotos y otros también por la acción del hombre, nos guste o no, muchos edificios patrimoniales que hoy día podrían probablemente ser referentes de la ciudad no lo son por mano del hombre, pero independiente de las razones que hayan sido, el mercado es uno de los sobrevivientes de muchos terremotos, se construyó después del terremoto del 39, tiene ciertos aspectos de su arquitectura que son muy vanguardistas para la época en que se hizo, han sobrevivido el terremoto del 60 y sobrevivieron el terremoto del 2010, más heroicamente aún, todo lo cual es un modernismo genuino, digamos, de la década de los 40. Hay mucha influencia de Bauhaus ahí, sí. Bauhaus, ¿cierto? Claro, la Bauhaus es una de las variantes del movimiento moderno. Creo que uno de los referentes de Bauhaus es el edificio de la lotería. Por supuesto, ese es un genuino Bauhaus. Un genuino, sí. Entonces, dicho esto, que efectivamente yo creo que no es el minuto de cuestionar el patrimonio, yo creo que la gente lo reconoce como patrimonio, los especialistas lo reconocen como patrimonio, yo creo que efectivamente la historia le ha dado ese merecido título. La pregunta es respecto de cómo enfrentar el futuro de esta estructura, sobre todo después del terremoto, y sobre todo, perdón, después del incendio. ¿Y esa alternativa que te señalaba yo? Sí, a eso quería apuntar. Yo creo que el mercado, ante todo, es un bien público. O sea, yo creo que la comunidad lo ha hecho suyo, y me parece que el rol del Estado en la recuperación de ese edificio debiera ser protagonista, independiente de que puedan interactuar otros actores como los privados, haciendo llegar recursos, me parece que el rol del Estado, el protagonismo del Estado, que es en definitiva quien vela por los bienes públicos, no debiera de quedar relegado a un segundo plazo. ¿Cómo poder obtener bienes del Estado para algo privado? Porque es privado jurídicamente. Sí, lo que pasa es que yo creo que el servicio que se presta ahí es un servicio público. Y yo creo que perfectamente se puede encontrar una fórmula en la cual los actuales locatarios que están en pugna con sus derechos de propiedad puedan llegar a alguna solución con el municipio por la fórmula que sea, digamos, en la cual puedan usar un equipamiento que sea financiado con fondos públicos, construido a través de un concurso de arquitectura público también, y que el centro sea, como efectivamente se dice, que sea una plaza pública, cubierta, que pesta servicios a la comunidad. ¿Por qué no podrá el Estado regalarle lo que vayan a construir? Es el tema. Me imagino que en el día de hoy se debe haber probablemente abordado esa materia en profundidad. No conocemos, por supuesto, las deliberaciones con el ministro de la Corte Suprema. Sí, yo el temor que tengo es que se trate de encontrar una solución al mercado por la vía privada, por la vía de una concesión, por la vía de hacer llegar recursos públicos y de por medio se pueda perder lo auténtico que tiene la genética penquista, digamos, que está representada en ese espacio. Pero se puede construir algo en sus costados que le dé... Lo que pasa es que hay que pensar que todo el anillo perimetral es privado. Sí, no todo. Está en la parte de Rengo y los accesos frontales y laterales. Sí, pero el 80% es prácticamente privado, por lo menos está por Freire y Maipú, que es lo que... Pero en volumen se pueden obtener más de 5.000 metros cuadrados y quizás más de 5.000 metros cuadrados. Ahora, yo sería más ambicioso con este problema del mercado y yo creo que la discusión se ha cerrado mucho en que es un problema de un edificio y yo creo que este es un problema urbano que involucra a todas las envolventes del mercado y involucra incluso las edificaciones que están alrededor porque durante muchos años han experimentado la degradación producto del mismo mercado. ¿Pues es que en definitiva la solución va por reconstruirlo tal y cual está ahora con los problemas internos más adecuados? No, no, no. Yo creo que ahí puede salir un espléndido proyecto de arquitectura que puede ser el mejor mercado del sur de Chile, un centro comercial que valorice todo el entorno en la medida en que no se pierda el foco de que ahí hay un valor en la actividad que se desarrolla como mercado en la estructura envolvente desde el punto de vista de la arquitectura, en su ubicación y en la memoria de los pesquistas.